Mirá, que mierda de la lujera, ¿eh? ¿La grabaste? ¿La grabaste? Sí. Cuando le rompe, le proyecta a Dandy. ¿Qué está la megrana? Dany, ¿ustedes? ¿Y qué? Aguante mi mesa. ¿Qué está? ¿Es mi mesa? ¿Es mi mesa? O hasta que... no me acuerdo. Son todos iguales. Digo, está pensando dónde vamos a hacer los troncleritos para... Y... corte. Que te combate con los troncleritos para nosotros.